Durante esta jornada se desarrolló una serie de actividades que tienen directa relación con el Ministerio de Cultura iniciativas realizadas en el marco del taller de formulación de proyectos de fomento lector que buscan por cierto masificar la lectura a todos los sectores de Antofagasta además de presentar proyectos de biblioteca en distintas instituciones de la región Una oportunidad para poder nosotros formar a nuestros niños, formar a la gente de la ciudad a través de los proyectos que ofrece esta instancia sobre todo llevar propuestas nuevas, ideas nuevas para trabajar con mis alumnos ¿Se puede plantear entonces ya plasmar en el liceo? Claro, en el aula, en el liceo y sobre todo lo que hemos aprendido ahora es cómo proyectarnos hacia la comunidad Otra de las actividades importantes es el libro libre, una iniciativa instalada en distintos puntos de la ciudad con una metodología de cambio, así los interesados pueden dejar un libro propio en una caja y retirar uno gratis de la otra La gente va al punto, lleva un libro de su colección o de su propiedad y lo intercambia por otro que toma del punto La idea es que sea libro libre porque el libro se libere, o sea, se lea y se libere posteriormente ya sea en ese punto Un proyecto que se ha visto empañado con el retiro masificado de libros sin que estos sean devueltos Que exista una verdadera retribución, digamos, o sea que si yo voy a tomar un libro, porque además son libros de muy buena calidad, de muy buena factura Si yo voy a tomar un libro de eso, es dejar otro y una vez que yo lo lea, no lo guarde en mi casa, sino que lo libere La idea es intercambiar conocimiento y no que los textos sean retirados de sus sitios Un llamado de atención para que la comunidad coopere y el proyecto cumpla con sus objetivos